Seguimos desde el velódromo al CIE Nieto Patiño mostrándole el complejo deportivo del Coliseo del Pueblo y la elevación de cometas a estas horas de la tarde de este domingo 27 de agosto de 2023 con Cristo Rey de fondo, la estrella de Siloé, el mirador de idioma de Siloé y el Coliseo del Pueblo que se engarana con las cometas que se van elevando en familia también allá en el... Uy, esta cometa acaba de llegar aquí, acaba de llegar y puede ser un peligro para los ciclistas acá en el Campeonato Mundial Junior de pista. Vamos a tratar de cogerla, vamos a tratar de no dejarla pasar, es una cometa muy grande, el viento está ventiando y si se revienta puede caer a la pista y puede crear... causar un accidente, si esta cometa va allá donde están los ciclistas terminaremos pues con un problema serio y entonces vamos a tener que tratar de pararla porque estamos prácticamente aquí al lado donde ella está suspendida en el aire. Desde la montaña mágica de Siloé y con esta novedad de esta cometa que está suspendida, que está agarrada de parte de la cubierta del velódromo al 100 Nieto Patiño. Vamos a mirar cómo la podemos agarrar para evitar que vaya a caer en la pista del velódromo y así pues con el viento y con la fuerza de esta cometa de Grandotota podría tumbar un ciclista o varios ciclistas dependiendo de la competencia que se esté desarrollando. Novedad pues aquí en el velódromo al 100 Nieto Patiño con esta cometa que está grande, tiene por lo menos un metro de largo y que puede causar un fuerte accidente acá en el campeonato mundial de ciclismo de pista junior. Y se para un poco, el viento para y ya se va suspendiendo, vamos a tratar de agarrarla, no sé si la podemos agarrar, no, se nos fue, se nos fue, comenzó a moverse otra vez y no fuimos capaz de agarrarla. Sigue pues esta cometa causando la posibilidad de un accidente, vamos a ver cómo hacemos el ejercicio de agarrarla acá en Siloé.